Mucha atención en las próximas horas quedará en libertad el dirigente opositor venezolano Rosmit Mantilla. El suplente de la diputada Gaby Arellano y que cumplió más de dos años en prisión por orden del gobierno chavista, habría sido notificado en las últimas horas. Así se lo confirmó la familia del opositor a nuestro periodista NTN24 en Caracas, Oliver Fernández. Mantilla presentó graves problemas de salud consecuencia de su reclusión y había sido llevado hace poco al hospital militar de la capital venezolana para ser evaluado. En reiteradas ocasiones el gobierno de Nicolás Maduro le había negado la atención médica que necesitaba para tratar un cuadro de múltiples cálculos en la vesícula. Mantilla es señalado por el gobierno de haber recibido dinero para financiar las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar entre febrero y julio de 2014. ¡Arriba Venezuela! ¡Los dictadores y asesinos! ¡No lo vamos a perder! Saludamos en vivo en Venezuela a Omar Mora Tosta, abogado de Rosmit Mantilla. Abogado Mora, una buena noche, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al informativo de NTN24. ¿Abogado me escucha? Bien, Rosmit Mantilla es el dirigente del Partido Voluntad Popular, suplente de la diputada también de este partido opositor que coordina en este caso Leopoldo López, otro preso político venezolano, había sido un dirigente estudiantil de este Partido Voluntad Popular que había sido siempre seguido por la policía política y que por supuesto fue supuestamente capturado en posesión de dinero para pagar a manifestantes que se mantenían en las calles, no solo de Caracas, sino del resto del país, reclamando un cambio de gobierno en aquel momento, reclamando a Nicolás Maduro una dura situación que se vivía en el país y que por supuesto se entablaró un diálogo que finalmente se da a Laura, amigos televidentes, ahora en el 2016. Así es, Carlos Eduardo Mantilla, señalado por el gobierno de Nicolás Maduro, de supuestamente haber recibido dinero para financiar las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar entre febrero y julio del año 2014. Saludamos entonces al abogado de Rosmit Mantilla, quien nos atiende a esta hora, Omar Moratost. Abogado, un gusto. Buenas noches, muchas gracias por este contacto y por estar pendiente. Abogado, y justamente preguntarle por esta información de último minuto, sabemos, tenemos entendido que Rosmit Mantilla, que su defendido, habría obtenido entonces esta boleta de libertad. Sí, los detalles los desconocemos porque no tenemos el físico de la boleta, pero ciertamente fue notificado por los funcionarios del SEBIN que entraron allí a su habitación, le dijeron firma aquí, estás libre, y retiraron la custodia que estaba apostada a la puerta de la habitación de la clínica. Ahora, abogado, le habla Carlos Eduardo Sánchez, una buena noche. ¿Él sigue allí en el hospital militar? Fíjate bien, él no está en el hospital militar, él finalmente tuvo que ser trasladado nuevamente de emergencia al urológico San Román, donde sus médicos privados no intervinieron quirúrgicamente, porque en el hospital militar era consabido que no habían los aparatos necesarios para llevar a cabo la operación. El fin de semana fue intervenido quirúrgicamente y se estaba recuperando allí desde la intervención que se les ha realizado. Abogado, pero ya ustedes establecieron contacto, comunicación, ¿han podido tal vez hablar con él? Sí, sí, cómo no, claro que sí. De hecho, pues, ya estamos ya aquí y, bueno, nada, muy alegres, contentos. Mañana nos toca, pues, apersonarnos en la sala del tribunal para conocer los detalles de esta libertad, si es plena o no, qué tipo de condición contempla, pero básicamente, pues, estamos muy contentos por él, por su familia y, bueno, vamos a seguir luchando porque el resto de los 120 presos políticos que operan los 120 presos políticos de Venezuela, pues, obtengan su libertad muy pronto y se puedan reunir con su familia. Le entiendo, abogado, que usted en este momento está con Rothmit. Sí, nosotros estamos aquí en la clínica. ¿Y no puede hablar con nosotros él? No, no en este momento. Está todavía ahí convalesciente, pero, bueno, estamos aquí, estamos contentos, pues, y sus familiares también. Ahora, abogado, esta liberación de Rothmit Mantilla, que se la comunica la custodia que tenía allí en la clínica, el urológico de San Román, como dice usted, ¿podría haberse dado precisamente por las discusiones que adelantan la oposición, el gobierno, en esa mesa de diálogo? Sí, todo apunta a que pudiera ser que esto, evidentemente, sea fruto de las conversaciones que se están llevando a cabo. Esperemos, pues, que la muestra de buena fe por el gobierno, si es que ha sido así, no se circunscriba solamente a Rothmit, sino al resto de los presos políticos y sobre todo los que están muy enfermos, que necesitan atención médica y necesitan, pues, estar nuevamente con su familia. Ahora, abogado, tenemos la duda de si Rothmit, de si su defendido, recibió un documento, un papel, un texto, en el momento mismo en el que es informado sobre esta libertad. Sí, a él le trajeron un papel, el cual no pudo leer, pues, porque no lo pudo leer, fue muy rápido, le dijeron firma aquí. Él leyó algo así como que adultos se encontraban en buenas condiciones, como que si le estuvieran dando la libertad con un alza que establecía, pues, sus condiciones físicas. Él firmó eso y se lo llevaron, no le dejaron copia y, bueno, fue muy rápido todo el procedimiento, pero sí le dijeron de boca, pues, mira, estás libre. Y procedieron a retirar la custodia del sedín que tenía acostada a las puertas de la habitación. ¿Qué viene ahora, abogado? ¿Se dirigen ustedes al tribunal que lleva la causa de Rothmit para saber seguramente las imposiciones que le ha hecho este tribunal para esta libertad, que seguramente va a ser condicional? Bueno, no sabemos los términos. Los términos, se había hablado de que podía ser una libertad plena porque recordemos que Rothmit no ha cometido ningún tipo de delito. Él es completamente inocente de los cargos que le fueron, digamos, por los cuales fue acusado en un expediente que no tiene ningún tipo de veracidad. Y, bueno, no esperamos menos que sea una libertad completa. Pero, de todas formas, pues, como desconocemos en este momento el contenido de esa decisión, debemos mañana personar la presencia del tribunal para revisar con calma y, bueno, confirmar cuáles son los detalles que comporta. Abogado, gracias por habernos atendido esta noche aquí en NTN24. Omar Mora Tosta quien nos confirma entonces que el opositor Rothmit Mantilla quedaría en libertad en las próximas horas. Y, por favor, extiéndale nuestro saludo, abogado. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por el contacto.